Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice completa las siguientes equivalencias entre áreas y solamente hay que colocar el numerito bueno vamos a comenzar con la primera obviamente vamos a comenzar con la letra a bien la primera qué tipo de unidades nos presenta nos presenta al hectómetro cuadrado con el decámetro al cuadrado entonces hay que recordar la relación que hay entre estos dos hay que recordar la relación que hay entre estos dos si nosotros recordamos bien un hectómetro equivale a 10 decámetros para que estén al cuadrado elevamos al cuadrado ambos lados no entonces sería el hectómetro al cuadrado y aquí sería 10 al cuadrado 100 decámetro al cuadrado ya está entonces esa es la equivalencia que vamos a utilizar un hectómetro al cuadrado equivale a 100 decámetros cuadrados y vamos a plantear una regla de tres simple utilizando justamente esa equivalencia si un hectómetro al cuadrado si un hectómetro al cuadrado es a 100 decámetros al cuadrado entonces nos preguntamos cuánto será 2.85 hectómetros cuadrados en decámetros ahí colocamos la x y planteamos la regla de tres simple decimos x es igual multiplicamos en aspa 2.85 5 hectómetros al cuadrados multiplicados por 100 decámetros al cuadrado divididos por un hectómetro al cuadrado ya está y allí simplificamos lo más que podemos simplificar podemos simplificar podemos simplificar hectómetro con hectómetro al cuadrado arriba y abajo allí 2.85 por 100 el punto avanza hacia la derecha dos espacios entonces que nos quedaría nos quedaría 285 decámetros al cuadrado esa sería entonces nuestra respuesta 285 decámetros al cuadrado y eso es lo que debemos colocar aquí arriba 285 justo allí vamos a colocarlo sin fondo para que no se vea tan raro ya está esa sería la respuesta entonces 2.85 hectómetros al cuadrado son 285 decámetros al cuadrado bien vamos con la segunda letra b la letra b que unidades relaciona el metro con el hectómetro el metro con el hectómetro nosotros recordamos un hectómetro cuántos metros tiene tiene 100 metros si un hectómetro tiene 100 metros si un hectómetro tiene 100 metros podemos elevar ambos lados al cuadrado un hectómetro al cuadrado sería 100 al cuadrado serían 4 ceros metros al cuadrado sería 10.000 metros cuadrados ¿no? un hectómetro al cuadrado bien ahora ¿qué hacemos? lo que hacemos es plantear también una regla de tres simple decimos si un hectómetro al cuadrado equivale a 10.000 metros al cuadrado entonces ¿a cuánto equivale? 7.821 metros cuadrados aquí entonces en el hectómetro va la x y aquí va 7.821 metros al cuadrado ahí está 7.821 metros al cuadrado bien ahora solamente escribimos el valor de x x es igual multiplico en aspa a un hectómetro ¿no? es igual a un hectómetro al cuadrado multiplicado por 7.821 metros al cuadrado dividido por 10.000 metros al cuadrado ya está simplificamos lo más que se pueda bueno en este caso metro al cuadrado con metro al cuadrado arriba multiplicamos 1 por 7.821 nos quedaría 7.821 y 7.821 lo dividimos entre 10.000 ¿cuántos espacios avanzaría el punto? 1, 2, 3 y 4 avanzaría 4 espacios el punto terminaría estando frente al 7 entonces sería .7821 obviamente adelante del punto colocamos el 0 0.7821 10 milésimas ¿de qué? de hectómetros al cuadrado esa sería nuestra segunda respuesta y eso es lo que vamos a colocar aquí arriba sí, pero sólo el número porque la unidad ya está colocada solamente el número también sin fondo y de color rojito ¿no? para que luzca como el primer resultado que hemos hallado ya está por último de centímetro cuadrado a decímetro lo mismo, lo mismo vamos a plantear entonces primero la equivalencia y luego la regla de tres simples ¿qué relacionamos? centímetro con decímetro nosotros debemos recordar que un decímetro equivale a 10 centímetros elevo ambos lados al cuadrado un decímetro cuadrado 10 al cuadrado es 100 sería 100 centímetros cuadrados ya está y planteo la equivalencia ¿no? la que está en el recuadro si un decímetro cuadrado es igual a 100 centímetros al cuadrado entonces me pregunto ¿a cuánto equivalen 395 centímetros cuadrados? de este lado va la X ¿sí? de ese lado va la X y de este otro lado va 395 centímetros al cuadrado hay que corroborarlo porque mi memoria falla si está bien muy bien, entonces planteamos la regla de tres simple decimos X es igual y multiplico en diagonal un decímetro cuadrado multiplicado por 395 centímetros al cuadrado dividido por 100 centímetros al cuadrado y allí simplificamos lo más que se pueda centímetro al cuadrado con centímetro al cuadrado 1 por 395 395 y 395 entre 100 el punto avanza hacia la izquierda dos espacios que nos quedaría 3.95 decímetros al cuadrado esa sería entonces nuestra respuesta bien, y con eso completamos aquí al inicio ¿no? pero sólo el número sólo el número porque la unidad ya está escrita entonces ahí es 3.95 ahí está entonces esas de allí serían las equivalencias entre estas áreas ¿no? porque son unidades cuadradas bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!